hola mi gente interactiva de youtube bienvenidos a f punto interactivo bueno mi gente interactiva de youtube como siempre en f punto interactivo aprendemos de todo un poco y si usted de las personas que aún no sabe cómo exportar importar o eliminar todos los contactos desde su dispositivo móvil android 10 pues este es el vídeo apto para ti bueno mi gente interactiva de youtube le voy a dividir este tutorial en tres partes en la primera va a ser en cómo exportar los contactos la segunda es cómo eliminar todos los contactos y la tercera es cómo importar los contactos entonces vamos con la primera parte que va a ser cómo exportar los contactos bueno lo primero que tienes que hacer es identificar cuál es el icono que hace referencia a los contactos en mi caso pues es este que está aquí de color amarillo pero usted no sabe cuál es tiene que irse a donde están todos los aplicativos y tienes que buscar aquel que diga a contactos cuando usted ya lo ha identificado lo que tiene que hacer es ingresar a este ahora nos vamos a ubicar al lado izquierdo en esas tres líneas vamos a ingresar a él y luego nos ubicamos donde dice en administrar contactos estando aquí luego vamos a donde dice importar o exportar contactos estando aquí vamos a la opción exportar estando aquí verifique que en la parte superior le va a mostrar la cantidad de contactos que tiene en su dispositivo en este caso me aparecen 261 es importante que usted tenga este valor en cuenta porque más adelante cuando se los importe debe validar de que realmente haya sido los 261 contactos o lo que le aparezca a usted en su dispositivo luego cuando usted va a exportar esos contactos pues le va a pedir que si quiere guardarlos en un almacenamiento interno que prácticamente es allí mismo en la memoria de su dispositivo interno con la que viene integrada su equipo o en una tarjeta memoria que usted ya saben que es aquellas tarjetas que uno ingresa pues al dispositivo voy para tener más expansión de memoria en este caso pues yo voy a elegir esta opción que es tarjeta de memoria igualmente pues usted puede hacerlo en cualquiera de las opciones que le aparezca entonces voy a seleccionarlo y luego en la parte inferior me aparece ya en la opción de exportar en este caso pues aparece una pequeña animación es muy rápido el proceso dice que fueron los 261 contactos que se guardaron pues en el en la tarjeta de memoria ya lo que tenemos que hacer es darle aceptar y no ya nuevamente pues a esta interfaz pero nos vamos a salir y vamos a validar de que realmente los contactos se hayan guardado o exportado para variar de que los contactos se hayan guardado tenemos que irnos a mis archivos si usted de pronto no tiene pues este aplicativo que se llama mis archivos pues lo que tienes que hacer es irte al play store y buscarte uno que sea o que diga más bien gestor de archivos y lo instalas y así no pues vas a ver todo el contenido que tengas en tu dispositivo móvil entonces procedamos ingreso aquí a mis archivos me voy a la tarjeta de memoria y luego me desplazo hasta la parte inferior y mira que aquí aparece contactos punto bsf aparece la hora y aparece la fecha entonces lo que indica de que realmente si se creó ahora entonces qué vamos a hacer vamos a eliminar todos los contactos que están en este dispositivo para luego importarlos empezamos con la segunda parte que es cómo eliminar todos los contactos de tu dispositivo móvil entonces vamos a ir nuevamente al icono que ya sabes a qué hace referencia vamos a irnos luego a esos tres punticos del lado derecho superior luego le damos eliminar y luego vamos a donde dice todo en este momento pues automáticamente se seleccionan todos los contactos que tengas y lo único que tienes que hacer es darle clic en la parte inferior donde dice eliminar luego te pide que si deseas muerto los contactos a tu papelera tú le das que si mover a papelera y mira que todos los contactos han sido eliminados si quieres eliminarlos completamente te vas aquí a las rayitas del lado izquierdo superior luego te vas a papelera y lo único que tienes que hacer es darle clic donde dice vaciar dice que hay 522 contactos pero es porque yo ya había hecho este proceso antes de que iniciara el vídeo para que ustedes pudieran apreciar el vídeo sin fallas entonces voy a eliminar y entonces ya no tengo nada ni en la papelera ni en mis contactos ahora procedemos con la tercer parte que es cómo importar nuestros contactos para importar nuestros contactos vamos a ir nuevamente aquí a las tres líneas del lado izquierdo superior luego vamos donde dice administrar contactos luego nos vamos a donde dice importar o exportar aquí le va a preguntar en este paso uno de tres donde tiene usted guardado los contactos usted va a seleccionar el lugar donde se los guardó o los exportó en este caso pues en la tarjeta de memoria luego el segundo paso pues le va a decir a usted dónde quiere guardar esos contactos me aparece pues una cuenta de samsung me dice que sin el teléfono que prácticamente pues es en la memoria interna del teléfono o si quiero sincronizarlo con la nube con alguna de las cuentas que tengo configurada en mi dispositivo móvil entonces éstas de aquí son cuentas de correo pues a mí realmente no me gusta como sincronizar una nube es una opción muy personal y yo lo que voy a hacer en este caso pues es que los guarden en el teléfono luego ya lo único que tengo que hacer es darle clic o con el dedito aquí donde dice importar y él automáticamente va a buscar en su dispositivo el archivo que usted creo que hace un momento pues validamos de que se haya creado y en este caso pues ya se han importado vamos a darle aceptar nos regresamos y mire que ya aparecen todos los contactos en total deberían ser 261 me he ido hasta la parte final de todos mis contactos y me parece los 261 que se habían exportado bueno mi gente si usted de pronto se ha preguntado cómo he podido administrar mi dispositivo móvil desde el computador pues recuerden que yo ya hice un tutorial explicando cómo se instala y cómo funciona este software que se llama Samsung Flow en la parte derecha superior debe estarle apareciendo pues un mensaje de recomendación por parte de youtube para que usted vea el vídeo o también puede verlo en la parte descriptiva ahí le colocó la url para que lo vea o también la parte final de vídeos recomendados para que desde allí usted pueda acceder a este vídeo y conozca este maravilloso programa bueno mi gente interactiva de youtube tres cositas muy importantes la primera es que te suscribas al canal lo segundo es que active la campanita para que youtube se encargue de notificarte cada vez que suba un vídeo y lo tercero es que déjame tu like en caso que te haya gustado el vídeo no olviden dejar comentarios en caso de que tengan alguna duda o inquietud que con mucho gusto se las voy a aclarar como siempre les habló franz gaviria que tengan un feliz día una feliz tarde o una feliz noche